¿Qué tal amigos de Internauta MX? Yo soy Adrián, yo soy Marco, en esta ocasión les traemos un video sobre lo que se va a vivir ese día en la Ciudad de México y en el Zócalo Capital y nos vamos a estar descubriendo también, exponiendo patriotas Bueno, acompáñenos a ver este video en tu canal Internauta MX Como cada 15 de septiembre de cada año, la mayoría de los mexicanos y el país entero se pintan de tricolor Se sienten orgullosos de sus raíces indígenas y festejan en familia, con júbilo, la independencia y a sus héroes que le dieron patria a la nación Los niños queman cohetes en la calle, se bañan con espuma y truenan huevos con confeti en sus cabezas Los caballeros usan sombreros y bigotes falsos, y en la mayoría de las casas donde alcanzó para la fiesta mexicana no faltó el pozole, los pambazos, las tostadas, los chiles en ahogada, los frijolitos, el mole, el tequila y cuanto platillo tradicional mexicano exista A disfrutar en familia el grito que lo dará el presidente en turno Mientras el presidente grita, ¡Viva México! y toca la campana, los ciudadanos se la recuerdan ¡Chinga tu madre! Al día siguiente, a disfrutar el desfile militar El ejército presume su armamento y los soldados con gallardía marchan Saludan al presidente, mientras los espectadores observan con atención y toman la foto y la selfie del momento ¿Qué tan patriota eres y qué tan orgulloso te sientes de ser mexicano? ¿Qué es para ti ser mexicano? En esta ocasión estamos con nuestro amigo... Víctor Montiel Víctor Montiel, ¿cómo estás? Buen día ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional mexicano? Pues no... No, no... El himno nacional no lo dijiste de la independencia Ah, bueno, tiene algo que ver, pero ok, ok, quitemos esa Queridos amigos, ahora nos encontramos con... Andrea Andrea, ¿y usted? Eva ¿Son hermanas? No, no, es mi hija Ay, no es cierto ya, la neta En serio, es mi hija ¿Sí, de verdad? Oye, pues muy bien, ¿eh? Muy bien por usted, muy bien por tu hermana Bueno, queridos amigos, hoy vamos a medir nuestro nivel de mexicanaidad ¿Todos sabemos en qué año comenzó la guerra de independencia? Sí ¿En qué año? No, no sé ¿Cómo no vas a saber en qué año vas? En tercer semestre ¿De prepa? ¿De prepa? Sí ¿Y en qué escuela estudias? En el CBT-227 Profesores de historia del CBT-227, ¿qué pedo? ¿Por qué no le han enseñado en qué año empezó la independencia? Dígale a su hija en qué año empezó No recuerdo bien Les voy a dar un tip, volteando un poquito para su izquierda A 1810 Exacto, 1810 Bueno, queridos amigos, ahora vamos a entrevistar a unos jovenazos que nos hemos encontrado el día de hoy ¿Cómo te llamas? Mauricio Carlos Luis Luis, oigan, se ven bien patriotas con el gorrito de Burger King ¿Fueron a Burger King? Sí Acabamos de salir ¿Y qué desayunaron? Una hamburguesa y unas papas ¿Te gustó? Pues sí, más o menos Más que la comida mexicana, digamos, más que el pozole Nah, pues no, pero pues algo rápido, ¿no? ¿Para ustedes qué significa ser mexicano? Pues ser una persona al que le interese primeramente no solo la vida tuya, sino la de todos Es decir, ser chismoso No, así como, o sea, no siempre tener bienestar a ti, sino siempre preocuparte por todos tus amigos o familiares y eso Muy bien, esa parte es interesante. ¿Para ti qué significa ser mexicano? Ser un gringuito, ¿no? Exacto, ser mexicano es ser un gringuito Ahora nos encontramos en esta parte de la Alameda Central, donde acabamos de descubrir lo que es la verdadera tradición mexicana Porque todo el mundo habla en el 15 de septiembre acerca del grito y de este tipo de situaciones Pero nadie recuerda de dónde venimos Estamos con nuestra amiga Yoyotzin Colibri Yoyotzin Colibri, qué bonito nombre ¿Qué significa tu nombre? Es Doble Corazón Doble Corazón Yo soy mexica, de aquí, de México, Tenochtitlán Muy bien, hay que recordar que esta tradición tiene desde los tiempos de los aztecas cuando esto era justamente eso, México, Tenochtitlán Cuéntanos, ¿qué haces aquí? ¿Qué significa tu vestuario y toda esta situación? Pues ahora me estoy atuendando, mi atavío simboliza un quetzal, es una ave de Guatemala Y se representa el quetzal, en el quetzalcopili, que todos le llaman penacho, es un quetzalcopili Que significa corona preciosa, corona hermosa Representa un quetzalcoatl, lo que lo conocen, la serpiente emplumada Que es el señor del rumbo oriente, de donde nace el sol, el señor de la sabiduría, quetzalcoatl Muy bien, y pues ya todos sabemos quién es en realidad este quetzalcoatl Y cuál es la representación para los mexicanos acerca de quetzalcoatl ¿Quién escribió el himno nacional? El himno nacional... Ay, mi no, no fue música, letra, no Es más, te voy a dar una ayudadita, es Potosino Sí, es este... Ayúdame, ¿quién lo escribió? Lo tengo aquí, pero no me acuerdo quién es No, pues no soy tan mexicano No, bueno, bueno, ¿qué es ser un mexicano para ti? Ser mexicano, pues conocer la historia de nuestro país, saber... Muchas cosas, ¿no? Como esas preguntas que me acabas de hacer y no las pude responder ¿Pero cuáles serían tus connotaciones de un mexicano? Connotaciones, a ver, explícamelo más detalladamente Digamos, ¿para ti qué significaría, qué es lo que te hace sentir mexicano? Lo que me hace sentir mexicano Sí, más allá de estas preguntas de todos los días Lo que me hace sentir mexicano es sentir lo que es la patria Sentir cada vivencia de mi país Sentir el dolor también que hay en el país Como los terremotos, todo eso, la unión Ser mexicano es ser amigable, ser... Pues básicamente eso para mí sería... Amigable ¿Y quién no sería un buen mexicano para ti? Pues mucha gente, estaríamos hablando Entre ellas mucha gente del gobierno A ver, coméntame de dos De dos Uno nada más Bueno, bueno, en este caso pues fue... Fue... Yo siento que el presidente que estuvo en este sexenio, ¿no? Tuvo muchas fallas Entonces no funcionó como el mexicano que es O como presidente Muy bien Ya por último ¿Crees que tú lo habrías hecho mejor? No me siento capacitado para haberlo hecho mejor Tampoco se necesita una preparación Y sé que es un puesto muy difícil El ser presidente Es mucha presión Muchos problemas Pero creo que la gente que llega a esos lugares A ese grado de presidencia Tiene que estar bastante preparado Ahora viene una más fácil ¿En qué año terminó? No ha terminado No ha terminado Seguimos en Independencia Sí, ¿no? No, ya terminó ¿En qué año? Fue en 1820 Por ahí ¿24? En 1821 termina El 27 de septiembre termina la Guerra de Independencia Con la entrada a la Ciudad de México Del Ejército Trigarante ¿Quién escribió el himno nacional mexicano? Ay, ya valió ¿Por qué? Porque es que no me acuerdo quién fue, la verdad A ver, les voy a poner tres opciones Juan Gabriel Daddy Yankee Francisco González Bocanegra Francisco González Bocanegra Bien, ¿y quién hizo la música del himno nacional mexicano? Eh, pues, no sé, sería este, ¿cómo se llama? Juan Gabriel Andas muy cerca, andas muy cerca ¿Tú quién piensas? Este, Pedro Fernández Por ahí ya, ya vamos acercándonos ¿Y tú quién piensas? No, pues no No se me viene nadie a la mente Bueno, pues tu respuesta es la más acertada, de hecho Fue Jaime Nunó ¿Quién escribió el himno nacional? Ay, Bocanegra Muy bien, ¿de dónde era? No Le voy a dar tres opciones Español Era mexicano Y si era mexicano, era de San Luis Potosí ¿Cuál de las tres? San Luis Potosí Muy bien ¿Quién escribió la obra musical del himno nacional? No, no sé Ya, en serio No, no sé ¿Quién canta la gasolina? Daddy Yankee ¡Dios! Ok, la escribió ¿Quién escribió la obra musical? Igual, no ¿Fue Bocanegra? Le voy a dar tres opciones Juan Gabriel Jaime Nunó O Enrique Álvarez Félix Jaime Nunó Muy bien ¿De dónde era? ¿El de aquí? Sí ¿No? Le voy a dar tres opciones Español Potosí ¿O francés? ¿San Luis Potosí? No No, era español Un español vino a escribirnos la obra musical Pero era de los mejores concertistas de música clásica del momento El himno nacional mexicano Tiene en total diez estrofas Pero a partir de 1843 Cuando ya sale de manera oficial Lo recortan y solamente quedan cuatro Ahora, todos sabemos en qué año empezó la guerra de la independencia ¿En qué año empezó? ¿La guerra de la independencia? Sí Sí Es que hoy no me vine preparado Muy bien Pero si sabes qué día soy, ¿no? Este, sí Exacto ¿En qué año empezó la guerra de la independencia? ¿910? Exactamente que no ¿En qué año empezó? Ay No, pues no sé En qué año Esta parte, amigos Es la que se llama Exponiendo Patriotas Muy bien La guerra de la independencia Empieza en 1810 Solo cien años después Tenemos otra guerra Que es la guerra de la revolución Esa fue la que empezó en 1910 ¿En qué año termina la guerra de la independencia? En 1910 1910 1910 1910 1910 1910 Exactamente 1821 Ah, 1821 Quería mostrarles El tipo de plumaje Todas estas son plumas verdaderas O son plumas de fantasía Este, todo eso es verdadero Todo lo que traigo en mi atuendo Es original Veamos el tipo de plumas Perdóname El tipo de plumas O sea La calidad con que está hecho todo esto Ahorita Ahorita O sea, esto es de un quetzal De guacamaya De guacamaya Aquí, ¿qué podríamos tener de un quetzal? La pluma del quetzal Es, es bastante cara Entonces no la, no la aporto Es, es muy, que muy cara Muy bien Pero aquí podemos ver incluso plumas de pavo real Mira nada más esta belleza Pavo real, guacamaya Paisán Gallo Esto, queridos amigos Es la verdadera mexicanidad ¿Qué es esto? Puntos de puercoespín Puntos de puercoespín Vaya Perfectísimo Ahora Quiero preguntarte algo Respecto a esta fecha ¿Qué opinas de que las personas Cuando les preguntas ¿Quién es? Vaya Que te digan Tres representantes De la independencia de México No tengan Ni la más remota idea De lo que le estás hablando Pero vienen a escuchar un grito Pues pienso que están como en un sueño Como en una fantasía Y que realmente no les importa nada Y realmente es lo que deberíamos de hacer todos No importarnos nada más el propio ser Porque todo lo demás Ya viene con la colonización Con lo de español Con, o sea Es todo lo que no nos pertenece A nuestro México Tenochtitlán Y lo que realmente nos Si no conocen Lo que realmente nos pertenece Que es México Tenochtitlán Menos van a conocer De lo que nos trajeron Y que nos inculcaron A la fuerza Desde luego O sea Cabe destacar Que la gente No tiene ni idea Que quien hace La música La obra musical Del himno nacional Es español Si, aparte Ni siquiera saben Lo que significa Lo que habla El himno nacional Y pues Realmente no es importante Pero Yo creo que si supieran Lo que significa Ni siquiera lo cantarán Una última ¿Qué significa Ser mexicano Para usted? Pues es un orgullo ¿No? Porque es ahora si Donde nacieron Nuestros Antepasados Abuelos Bisabuelos O sea todos Y es un orgullo Estar aquí En esta tierra Muy bien ¿Y para ti Nena? Pues lo mismo ¿Qué es lo mismo? Pues un orgullo ¿Por qué? Pues porque Aquí nacieron Pues desde mis abuelitos Muy bien Pues hasta Ahorita pues yo Muy bien A mi se me hace Que nuestra amiga Si sabía Solo que ya veo Que es penosa Bueno pues les agradecemos Mucho y que tengan Muy buen día Diviértanse mucho Gracias igualmente Gracias Que tengan un buen día Muy bien Díganme Tres personajes Que hayan tenido que ver Con la independencia De México Pero que sean mexicanos Porque había un madral De españoles Pero que sean mexicanos Francisco Villa Francisco Villa Casi latinas Nació como 50 años después Benito Juárez No Ese es el ídolo De Andrés Manuel Pero no Otro Emiliano Zapata Emiliano Zapata Tampoco Nació en Morelos De hecho Emiliano Zapata Ayudó a la revolución Junto con el Centauro del Norte Francisco Villa ¿Alguno que recuerdes? Morelos Exacto Morelos Otro Los niños héroes Los niños héroes Tampoco No Esos son de Esos fueron de hecho De la intervención Otro Francisco y Madero Francisco Indalesio Madero Tampoco También tuvo que ver Con la revolución Les voy a poner Tres opciones Miguel Hidalgo Y Costilla María Ah ya dijiste Morelos Ok bueno Sor Juana Inés De La Cruz Carlos Salinas De Gortari Sor Juana Inés Eso que sale En un comercial Exacto Y eso que sale En los billetes Esa es otra Pregunta Salen los billetes ¿Quién es? Este Ya dijiste Uno ¿El día 500? Sale de hecho En el día mil En el inalcanzable Igual y por eso No sabemos quién es Ay no Puede ser ¿No? Sí No pues no ¿Se rinden De las tres opciones Que les di? Sí Bueno es Carlos Salinas De Gortari No tampoco El pelón De hecho Le apodan El padre De la independencia Miguel Hidalgo Exacto El cura Miguel Hidalgo Y Costilla ¿Qué tipo de mexicano Quieren mandar un saludo a alguien? A mi familia Y Naucalpan Muy bien Saludos a Naucalpan Y a las escuelas De Naucalpan También Saludos a Santiago Yancuitlalpan ¿A dónde? A Santiago Yancuitlalpan ¿De eso dónde es? Por el municipio De Huizquilucan Saludos hasta Huizquilucan Yo le mando un saludo A mi jefecita Un saludo a su jefecita ¿Dónde está tu jefecita? Ahorita en mi casa Muy bien Un saludo Cuéntanos un poco de ti Sí Tenemos un canal en YouTube Donde llegamos a subir Algunos videos Que llegamos a realizar El canal se llama Víctor Montiel Ahí pueden encontrar Varios videos de nosotros ¿Qué haces en tu canal Específicamente? Específicamente Hacemos reportajes Hacemos videos musicales Con varias fotografías De la ciudad De México De todo el país